Este tímido mamífero en miniatura tiene los cuatro estómagos de un herbívoro ungulado, los colmillos de un vampiro, la adorable cara de un ratón y una especie incluso nada como un pato. Pero estas preciosidades no son nada de eso. Son una antigua criatura que no ha cambiado mucho en los últimos 34 millones de años. Este es el ciervo ratón. Hola, soy Daniel Dufault y estás viendo Animalogic. El ciervo ratón es el rumiante más pequeño del mundo, perteneciente a la familia Tragulidae. Los rumiantes son animales ungulados de dedos pares, normalmente con cuatro estómagos como las vacas, las ovejas, los bisontes, los ciervos y los antílopes. El ciervo ratón existe desde hace unos 34 millones de años. El mayor número de especies se registró en el mioceno. Hace unos 11 millones de años. Esta época marca el periodo en el que los mamíferos eran las criaturas más nuevas de la Tierra. Con su pequeña estatura y aspecto de roedores, estas criaturas súper tímidas se reparten en tres géneros. Las seis especies del género Tragulus y las tres del género Mosholla viven en la India, Sri Lanka y el sudeste asiático, incluidas Sumatra, Borneo y Java. La única excepción es el ciervo ratón de agua, el más gordito de todos. Este miembro solitario del género Yemoscus mide alrededor de 13 pulgadas en el hombro y pesa hasta la impresionante cifra de 15 kilogramos, lo que equivale aproximadamente al peso de un corgi corpulento. El ciervo ratón de agua es la única especie que vive en un continente completamente distinto, en las cervas tropicales de África, desde Sierra Leona hasta el Congo. A diferencia de sus primos vegetarianos, se sabe que esta especie se alimenta de insectos, cangrejos e incluso de peces o animales muertos. Los ciervo ratón son famosos por ser asustadizos, lo que es una gran manera de eludir a cualquier depredador potencial cuando eres así de pequeño. Pero el ciervo ratón de agua tiene una estrategia de escape un poco más elaborada y mucho más húmeda. Cuando se asusta, el ciervo ratón de agua se lanza al río más cercano y nada bajo el agua para eludir a cualquier presunto depredador, lo que a veces incluye también a los investigadores. Puede permanecer sumergido hasta 5 minutos seguidos y se impulsa caminando por el lecho del río. Sale a tomar aire al abrigo de las orillas y de la vegetación colgante para comprobar si no hay moros en la costa. El ciervo ratón de agua es la especie más grande, pero todos los ciervos ratón son muy pequeños. El Traugulus canchil se lleva el premio al ungulado más diminuto del mundo. Los ejemplares más pequeños de este pequeño animal pesan algo menos de un kilo. Este ciervo ratón en miniatura es incluso el protagonista de una serie de fábulas populares en Indonesia y Malasia. En estas historias, un astuto ciervo ratón llamado Sankansil utiliza su inteligencia para burlar a los más grandes y fuertes. Los ciervos ratón son animales solitarios y muy esquivos, lo que contribuye a su estatus casi mítico. Por lo general, solo se relacionan entre sí para aparearse y para alguna que otra disputa territorial. A falta de cuernos o astas, los machos lucen colmillos vampíricos, que en realidad son dientes caninos alargados que les ayudan en sus adorables batallas territoriales. No se sabe mucho sobre los hábitos y comportamientos de los ciervos ratón en libertad, porque son muy escurridizos. Y cuando digo escurridizo, me refiero a escurridizo. Una especie, el ciervo ratón de Vietnam, no se ha visto durante casi 30 años. Finalmente, fue fotografiado en libertad por primera vez en 2017 en el sur de Vietnam, cuando los científicos instalaron cámaras trampa tras recibir algunas pistas de los lugareños. Estos avistamientos han impulsado la protección del ciervo ratón y su hábitat. Como es de esperar, se sabe poco sobre la biología reproductiva de los ciervos ratón, tanto en libertad como en cautividad, donde son difíciles de criar. Los investigadores han recurrido incluso a medir los niveles hormonales en las heces de las hembras de ciervo ratón de Java, para comprender mejor su fisiología reproductiva. ¿De qué debería hablar la próxima vez? Escríbelo en los comentarios. Y suscríbete para recibir nuevos episodios de Animalogic cada dos semanas. ¡Nos vemos!